Vivi un fin de semana a pura música en tn.com.ar Este sábado a las 20 en vivo desde San Andrés de Giles, Van Noble Y el domingo a las 20 en vivo desde San Miguel del Monte, Miranda Dos shows únicos en el marco del ciclo Acercarte Que recorre todos los municipios de la provincia Vivi un fin de semana a pura música en tn.com.ar